Con respecto a la bacteria del Estetococcus piógenes, una bacteria que ha traído aparejada algunos fallecimientos, lamentablemente, casi una docena, ¿no?, en varios lugares del país. Pero bueno, en este caso están ligados a otra patología. ¿Cuál es la situación aquí en Bragado? Para tener la información de primera mano, hemos llamado a la doctora Mónica Puzo, secretaria de Políticas de Salud de la Municipalidad de Bragado. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Buenos días, muy bien. Bueno, cuéntenos acerca de la detección de algunos casos. No es el único, el de la Escuela 7, de un chiquito, sino que además hay otros ya detectados, ¿no? Sí, como todos los años. Nosotros no tenemos una diferencia en la cantidad de pacientes entre este año y el año pasado. Lo que pasa es que, por ahí, los medios y la población no estaban tan atentos porque al menos no había tenido difusión que había habido complicaciones y fallecimientos. Entonces, y entonces no hubo una alerta. Entonces, estamos todos más en alerta. Ajá. Pero en realidad, esas anginas, por excepto copiógenes, existen todos los años. No es una cosa nueva. O sea, que la tendencia, usted me dice que la tendencia es la misma del año pasado, simplemente que ahora se ha meditizado, obviamente, por los fallecimientos. Pero es la misma cantidad. Exacto. Y esto lo dice el Instituto Malbran, que dice que hizo el análisis de las muestras enviadas de los pacientes fallecidos y el estetococo, que notíficamente es el mismo que circuló años anteriores. Ajá. Y que es sensible a todos los antibióticos, lo que quiere decir que ni ha hecho resistencia ni es un genotipo diferente. Y la población, como consecuencia de que es el mismo que funciona, que circula, los mismos genotipos que han circulado siempre, la población tiene inmunidad para ellos. Ajá. O sea, no es un piógenes, un subgrupo de piógenes nuevo, no. Y eso, ¿qué los determina? Que puede haber, y los que hubo, fueron fallecimientos por complicaciones en pacientes que tenían además una virosis. Ajá. Que no era nada más que el estetococo. O una enfermedad que baja las degencias. O sea, se complicó el paciente que tenía además una influenza A o una gripe común u otra virosis. Y en la escuela 7, puntualmente, hubo, la alarma fue porque hubo un chiquito derivado, pero es una varicela que es un herpes, no tiene nada que ver con el piógenes. Eh, hubo un chiquito que decían, lo que se interpretó era que es una neumonía y es una bronquitis y no tiene nada que ver con el piógenes. Sí. Y dos marijinas simples que también están en la casa. Ajá. El chiquito que se derivó, se derivó porque es una varicela que es un herpes y se infectó la piel. Ajá. Entonces, concluyeron en derivarnos. Pero el nene evolucionó bien con los antibióticos que se pusieron acá por la sobreinfección y no pasó más nada. Está por ser dado de alta. Eso fue el domingo pasado que se derivó del hospital. ¿Cuántos casos hay embragados? Hay que estar alerta. ¿Cómo? Le preguntaba, doctora, ¿cuántos casos hay ahora embragados detectados confirmados que sean de esta bacteria? Aproximadamente. No sé decirte por qué. Porque se hace aproximadamente, de lo que, de los necesarios rápidos que se hacen, que se han llegado a hacer hasta 20 por día. Sí. Y más o menos un 20 por ciento ha dado positivo, pero como se hace siempre. Sí. Ese no es el tema. El tema es que no haya complicaciones y que no aumente el número. El número hasta ahora es el que tenemos todos los años. Bien. ¿Y hay un seguimiento en estos casos, en los que han sido positivos? Sí. ¿Hay un seguimiento de la Secretaría de Salud? El seguimiento lo hace el médico clínico, porque esto no es de denuncia obligatoria. Ajá. El médico clínico, si se complica, obviamente nos lo dice. Sí. Pero hay muchas anginas, como hay en este año, en esta época del año siempre. Hay anginas, sí, hay muchas. Pero no tienen una denuncia obligatoria, porque además ni siquiera es interna. Claro. Son pacientes que van con el antibiótico a la casa y el médico le dice, bueno, tráemelo en 48 horas al consultorio. Si hace un fiebre o no ven bien, tráemelo de vuelta. Ajá. Hay posibilidades de... Todos los que ven y más horas lo controlan. Sí, le pregunto. ¿Hay posibilidades de contagio? O sea, si ocurre en un alumno de una escuela primaria que está en contacto durante toda la mañana con otros 30. ¿Hay posibilidades de que se contagie este tipo de bacterias? El contagio interhumano se da en convivientes. Ajá. O sea, tenés que estar... En realidad dicen que tenés que estar más horas... Tienen que ser del grupo familiar. Ajá. Casi siempre el contagio es del grupo familiar. Bien. No, el que hace una enzina, dice el compañerito que estaba al lado de una enzina, es porque tenían que hacer una enzina en realidad. No, no, no hay... Tenés que estar mucho tiempo con alguien que tiene el estriptococos, la fauce en la garganta... Sí. ...que no enferma. Por ejemplo, el paciente de 42 años, para que no te den una idea, que tiene que haber otra cosa para que el paciente termine en un óbito. El de 42 años de pergamino... Sí. ...que contagió de su hijo de seis. El de seis no enfermó. Ajá, ajá. El estriptococos que a él le provocó la muerte... Sí. Lo tenía en la garganta, cuando uno encuentra un caso así grave, obviamente le hace el hisopado a la familia. Sí. Y el que lo tenía era el nene de seis años. Vos fijate que el de seis, que tiene, en teoría, una inmunidad por ahí menos armada. Sí. A decirlo de alguna manera. Sí. Que el papá, de 38, no enfermó. ¿Por qué? Porque neumilógicamente el chico estaba bien, era un portador sano. Claro. Me enfermó el padre de 38 porque evidentemente tenía algo más. Ajá, ajá, ajá. Entiendo, interpreto. Eh, doctora... Por ahí no sé si lo explico, si se interpreta, si es fácil. No, no, no. Exactamente. Es posible que yo, por ejemplo... No transmitir temor, porque nosotros estamos alerta, pero en braga... No ha ocurrido, gracias a Dios, nada que esté fuera de lo que ocurre todos los años. Ajá, perfecto. El rango de edad de los pacientes ahora con la patología positiva, ¿es un rango de edad de chicos por ahí más que nada pequeño o también hay algún adulto? Hay algún adulto. Hay adultos. Sí, hay algún adulto, porque los adultos también hacen antina. Claro. A veces son virales, a veces son estetocósticos. Perfecto. Y hay adultos también. Las recomendaciones son lavarse las manos y airear los ambientes, ¿no? Sobre todo en esta época. Claro. Frecuentemente mantener todas las... Bien higienizadas las casas, las aulas, las escuelas limpias, ventilarlas, toser en el... Tiene tos, toser en el pliegue del codo, manejar con cuidado las secreciones, compañeros descartables en bolsa, que se atan y se descartan, y sí, y frecuentemente al poni, lavarse las manos de él y después colocarse al colegio, que en todas las escuelas tiene. Creo que quedó más que claro. Doctora, ha sido muy amable, ¿eh? No, muchas gracias. Hasta pronto. Por esta oportunidad declarada. Muchas gracias. Ahí está la doctora Mónica Puzo, secretaria de Política de Salud de la Municipalidad de Bragado, confirmando que hay varios casos. El primero fue el de un chiquito de la Escuela 7, pero también hay varios casos, al igual que el año pasado. Simplemente que ahora, bueno, este mal de la bacteria se conoce mucho más, teniendo en cuenta que ha causado algunas muertes, ¿no? Hay varios casos aquí en Bragado, están siendo controlados, monitoreados, que han dado positivo con respecto a este tipo de bacteria.